Una pareja de jóvenes se enfrentó al sujeto que intentaba asaltarlos siempre en la vía pública, en la unidad Villa Frontera de la ciudad de Puebla. En este video que circula en redes sociales, se ve a la pareja de adolescentes que caminan distraídos cuando un hombre con cubrebocas avanza detrás de ellos. De repente, el sujeto llama la atención de la pareja, quienes voltean justo cuando el asaltante comienza a atacar a la mujer y a despojarla de sus pertenencias, mientras que el joven trata de defenderla y golpea al asaltante en la cabeza. Debido al impacto, el ladrón cae al piso, pero se reincorpora y casi de inmediato comienza a disparar con un arma de fuego. Los jóvenes corren para ponerse a salvo y afortunadamente no resultan heridos.